Hola, mi nombre es Janey Lucero Barrera Botello, soy graduada del Programa de Administración Financiera de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Centro Regional Cúcuta. Bueno, uno de los aspectos más importantes a destacar es que primero amo mi profesión, por eso la escogí y siento que esta profesión me aporta aspectos no solo académicos sino personales para ser un ente diferenciador en la sociedad. Bueno, he tenido muchos logros personales, uno es haber culminado mi carrera profesional con el promedio que lo realicé, adicional a eso, cuando estuve en la universidad pues me interesé por la investigación y eso nos brindó muchos logros a nivel personal y académicos. Trabajamos en proyectos de investigación sobre innovación empresarial en Norte de Santander, lo cual nos permitió realizar diferentes ponencias acá en Cúcuta, en Pamplona, ponencias internas en la universidad con la red Colsi y hacer una ponencia en Pasto, la cual permite que hoy en día la universidad tenga presencia internacional en Abu Dhabi Emiratos Árabes. Para mí la academia es el medio, el medio para lograr el proyecto o para lograr mi proyecto de vida. ¿Por qué? Porque me permite formarme para afrontar todas esas dificultades personales y del entorno laboral. Bueno, a Uniminuto le debo mi carrera, escogí esa universidad para formarme y gracias a diferentes aspectos, entre esos reitero nuevamente la investigación, ha permitido que hoy en día me considere una profesional diferente a las muchas que se pueden graduar de otras universidades. Definitivamente la investigación, yo siento que ese aspecto tan importante en mi carrera profesional y durante estos cinco años son los que me permiten diferenciarme en comparación a cualquier otro profesional. Bueno, afrontar los cambios que se viven día a día en las empresas. Donde laboro actualmente, pues hace poco afrontamos un cambio y gracias a mis capacidades, a mi perfil, hoy en día puedo decir que hago parte de ese equipo transformador y eso se lo debo pues a la formación que he tenido durante todo este tiempo. Soy graduada exitosa, soy graduada Uniminuto Cucután.